Nuevo vídeo de equipos denigrantes, estamos a jugar con la Juventus y tenemos en la portería a... ¡Morata! ¡Morata! Pareja de centrales formada por Pogba, Dybala, lateral derecho, Mandzukic, lateral izquierdo, cuadrado. En el medio campo tenemos a Frag junto a Bonucci y a Martín Cáceres y al tridente de ataque lo forman Sammy Quedira, Cielini y el gran Gianluigi Buffon. Pues nada chavales, este es el equipazo, espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis con un like y nada, que comience el show. Contra el Barça, ¿no? No hay problema, venga va. El reto denigrante, que hicieran FIFA 15 con la Juve fuera la risa, tío. ¡Qué buena! ¡Sorri! ¡Sorri! Espera que me voy para mí. ¡Ah! ¡Buah! 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 Bueno, espérate que no llego. ¡Madre mía! Llego, tío. ¡Qué golazo! Para empezar el reto. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, en cuanto vi que el portero hizo amago de salir ya. Dijiste, chao nomás. Bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hey! ¡Madre mía! ¡Oh! Se tiraron los dos en la piscina, ¿viste? El Chipini es la hostia arriba, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡No! ¡Vame en el de abajo, hijo puta! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡No más que haces que quiero ir a la cámara, maricón! ¡Vaya, dos vaselinas, loco! ¡Ya ve! ¡Madre! ¡Con tanta vaselina ya tendrán el oje puntao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, tiramos los dos a la vez, viste! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Madre mía, Alberto! ¡Madre mía! ¡No! ¡Hola! ¡Dai! ¡Te lo había puesto! ¡Ya le daba tacón! ¡Estás mía, estás mía! ¡Mira, rubra! ¡Pégate! ¡Toma! ¡Dia puta! ¡La ha jugado a Chepa! ¡Le rebotó a uno! ¡La ha jugado a Chepa, tío! ¡Le rebotó a Mascherano, ¿no? En la cabeza o en la Chepa o yo qué sé. ¿Quién fue? A ver... ¡FRA con la derecha! ¡Uy! ¡Le rebotó con un hombro! ¡A ver! ¡Qué cojones! Hasta marca FRA de longshot, esto es... ¡Seguyan! ¡Espero que no, porque así ya me da para vídeo! ¡Bufón! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Quién va a matar de cabeza? ¡Entrala, a ver! ¿Quién va a matar de cabeza? ¡Va, venga, va! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Sí, la plancha! ¡Sí, vete ese buzón de plancha! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Penalty! ¡Sí! ¡Pero arreglo! ¡Ahí está, bufón! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡No! ¡Ah! ¡Le he pegado el colazo! ¡Mira! ¡Pero qué! ¡Qué mala suerte está teniendo bufón! ¡Está rozando el gol siempre! Era ruleta y ya se la daba a bufón, tío. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Joder! ¡Se nos va a línea recta, macho! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Ahí está chatao! ¡Párate ya! ¡Vamos! ¡Vamos, bufón! ¡No! ¡Falta! ¡Falta! ¡Ay, la vaselina! ¡La tiro! ¡La tiro! ¡Ju! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Qué así, Morata! ¡Qué así! Ya los has enojado, tío. ¡Vamos, abre! ¡Abre! ¡Tómala! ¡Bufón! ¡Métela! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero cómo fallas eso! ¿Dónde está bufón, joder? ¡Qué tira! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡No sé! ¡Es este! ¡Es este! ¡Sí! ¡Es este! ¡Bufón! ¡Penalti! ¡Joder! Ya cuando tiraba. Ya cuando tiraba me enganchó. Me indigno, te lo digo. ¡Bien! ¡La tiro yo! ¡La tiro yo! ¡Falla jugadita de que tira buscando bufón, eh! ¡Va, venga, va! ¡Si no tiene punto verde este! ¡Es todo rojo, ¿sabes? ¡Gol! ¡Bufón! ¡Bufón! ¡Fuck yeah! ¡Echolini! ¡Oh, oh! ¡Se viene pelada! ¡Zip! ¡Venga, hombre! ¡No! Bueno, pues otro reto conseguido. ¡Equipos de grandes! ¡Buena goleada, eh! ¡Hostias, te puedo! ¡Hemos conseguido el gol de bufón! ¡De nuestros mejores partidos este, eh! ¡Madre mía! Bueno, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues nada, espero que os haya gustado. Que le deis a like si es así. ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡No se enojen nomás!